Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y hoy chicos, os traigo mi clase favorita de la temporada número 1 de Warzone, de verdad Ha sido una clase que yo creo que es la clase que más he utilizado en esta temporada número 1 Y es un combo que me flipa Y evidentemente chicos, estamos hablando del combo de armas Kark FFAR Es un combo que de verdad me flipa, es un combo muy divertido porque a larga distancia si eres preciso con el Sniper deleteas A cortas distancias y a medias distancias con la FFAR explotas Ha sido de mis armas favoritas, la FFAR es temporada número 1 Y por aquí os dejo una partida muy pro que muy maja con una squad de comediantes que seguro que os va a flipar el vídeo No olvidéis dejarle ahí un pedazo de like y una suscripción al canal y espero que esta partidita os encante Como más chicos, dos placas, es hacer reír a la gente Dos placas, dos placas aquí para cada uno Me disparan de enfrente Arriba Están a un tiro Tío, de arriba está un tiro ¡Comilo, comilo, comilo! Ha batido Vale, muertos Nice ¿Y estos fusións insanos? Ok, let's get a loadout ¡Oh my goodness! ¡He subido de nivel! Loadout, let's go to the loadout Loadout, let's go to the loadout ¡Burger, burger! Vale, y compramos UAVs Hostia, me va super largado esto, me va 70 FPS Dejo de ir aquí 10.000 aquí Voy a sacar el coche, anda, porque se nos varía Lo estaba viendo ya Compro un UAV Otro UAV Y un aéreo Eh, hay otro más, a la derecha He salido por la derecha, supongo No, no, hay uno dentro y otro a la derecha Pues pudeo Está yendo para burger por ahí Uno abatido, madre mía, saliendo Va blanco ¿Pero? ¿Pole? Hay que ir, eh Dale otro UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar Hay uno que está recheando, eh Venga humo, eh Venga humo, venga humo, venga humo Venga humo, venga humo Venga humo, venga humo ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Que si habéis matado, que me mataron a nivel de 4 Sí, 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 pues cae Venga humo, venga humo Con autorres No vean los Menda Pero es que había más gente, creo, eh No le pegue a... Últimamente no me gusta pelear aquí A mí tampoco Aquí hay uno campeado, tú Había uno campeado, tío Te saco, te saco Voy, 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 estoy yendo ¿Está va, tío, el otro? ¿Está ruseando otro? ¡Ruseando otro! Voy What? ¿Dónde es Zogoro? Ha entrado aquí a la tienda ¡Aquí detrás, detrás, chicos, detrás! One shot Bueno Me va muy mal el juego Venga, el culo O sea, voy fumado, eh Ya yo también, voy un poco perdido ¿Dónde, Rigo? Sí, me va mal de FPS, eh, me va muy mal Venga, con media Vamos a comprar WoW O sea, me va a 60 FPS, eh, chicos Voy a subir aquí a ver si tenía un arma decente este tío Es una caca, eh O sea, unos botes vecinos a 60, ¿sabes? Me bajo el 50% Una M4, bueno Y encima con el mando, cuidado Yo tiraría uno, eh Venga, popealo Lo llevo aquí Lo tiro yo ¡Oh! Están campeando todos Están abajo, eh Están abajo, eh Están abajo Yo sigo girando, yo sigo girando, eh Bajaro, bajaro, bajaro Yo sigo girando Tengo aquí a la Cod Team A la Cod Team Uno a un tiro Veo un enemigo ¡Oh! Se está reseando, cabrón Sí, le he matado ¡Oh! ¡Oh! Me tengo que encontrar los… Yo a los cuatro, tío ¡Ah! ¡Oh! Una EP5, qué chuta Y eso que llevo al teado, eh Me voy a ir Una MAC Una EP5 Se hace cero kills Y no valora mi arma Vale, tiene que venir mucha gente Voy a subir arriba de rojo A ver si les voy a cruzar No sé, pero cogeis vuestro dinero, eh Si lo vais a soltar por ahí Viene por aquí, viene por aquí El coche justo debajo mía ¿Se han bajado? ¿Se han bajado? Veo un enemigo Ha piqué uno… Por detrás del coche, vecina Sí, le veo ¡Hostias! Voy, voy, voy ¡Uf! ¿Cómo? Me pongo al volante ¿Marcádmelos? Detrás del coche justo uno, tío Combo Me hispan de detrás, eh, también Van a venir, eh Van a venir los del coche Van a parar Sí, ¿se han parado? Mira, 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 mira No, ese pavo Va a cracker, eh Yo creo que… Ese pavo… No, crackerados, crackerados Ayuda Estoy curándome Otro batido Wait, wait, wait Creo que es como faltaba por rumbo, creo Tío, voy a hacer esto Sí Sí está en rumbo Ah, el batido de radar Lo ha tenido que tirar, a ver si no Vale, ¿podemos resear aquí tiendas? No Me ha matado con una F-farr Oh noo, oh Se está mirando Se está yendo, sí Se está mirando, oh noo Con una F-farr, no, noo Mucha gente aquí Vamos a Narenja Sí, tírale ahí, regresamos ahí Ahí había bastante dinero, no sé si lo habéis cogido Yo tengo 3.500 Yo he cogido la bolsa esa que tú has marcado Vale, vale Tienes aquí un equipo entre los chicos El morado El morado Sí, el morado Sí, el bombero, si había más gente arriba De estadio Voy a caer donde he muerto y pillo mis Abatido uno de arriba He marcado un blanco Eh ¿Está funcionando uno? Puedes comprar un aéreo, Oli, eh Abatido Se está metiendo a la casa Voy, voy, voy ¿Dónde tiro el aéreo? O uno a V, como quieras No he pillado aéreo Sobre todo para los de arriba del estadio Que no sé dónde estarán Yo he tirado uno, tío, pero, o sea, lo he rematado Vale, hay dos más Un abatido de arriba Buah, hasta luego Tira el aéreo Era el destino Me han roto, me han roto, me han roto el estadio Sí, pues va al mar, eh O sea What? No he luteado a ese de ahí, eh, mitad No me ha dado una kill, tú Ni una Vamos a tener que movernos en breves Podemos comprar otro guau, eh Podemos comprar otro guau, eh De verdad Podemos comprar otro guau Os dejo pasta Un momento Voy a pillar el bounty En el estadio Perdón Ahí está, estos son Está arriba, donde rombo Arriba dos Cracket Van a tener que saltar, eh Perfecto, se han cargado al bounty UOV, chicos Lo he matado yo, lo he matado yo Buenazo, Goro Toma Comprar un guap Deberíamos de pillar autores, eh O venga, pillo un autores yo Dejo pasta aquí Tenemos que irnos Nos da? Tenemos que ir, sí Coge el coche, de favor, sácalo No, no me da Cracket Buena Se va Se va a morir, está pillando ya la zona Vámonos, vámonos, dejadlo, dejadlo Vámonos pa' arriba Buah, mira, mira, bueno, bueno la zona, eh Eh Ni te pares, sigue, sigue, sigue No, no, para, no te pares Píjate, lo matamos Fácil Hay que pillar, pues, alguna casita Arriba, pillamos Pero nos da tiempo a cerrarles, eh Desde aquí Si cerramos aquí en verde O un poquito más aquí Más naranja Están subiendo por aquí, eh Por el camino rápido Tirad pegadoras y tal, eh Uno roto Hostia, me he pegado yo a mí la termita Un abatido No veo a nadie Dos abatidos Tengo un toque, eh Está capa uno Hay otro más No, la Betty No, aún sin Betty No sé cuánto hay que respirar yo Tienen dos, ¿no? Diría que uno, ¿no? Ese mía, mía Está aquí En la roca Madre mía Que no salte es melón Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, no te da tiempo, eh Pilla el coche, pilla el coche Voy Hostia Mucha pasta más que no por aquí Hostia 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 Con el coche, con el coche puedes salvarle Si venís por en medio del campo, sí Que no vuelque, que no vuelque Corre, corre, corre No tengo más que ver Oh, shit Oh, shit Resto, resto, resto Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos Qué buena, buena, buena videojuegación Eh, por verde Tenemos gente morada No, 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 por medio de la carretera No, amigo, no, no hagas eso No, no hagas eso Vale Aquí está bien, ¿no? Muchas voces Vamos Sí, pero tenemos gente derecha, ya, derecha, ya Derecha Sí, sí, sí Te veo De arriba de azul, de arriba de azul Abatido De arriba de azul Voy a por press Ah, yo estoy ponente ya ¿No? ¿Por qué? Sí Porque estoy ahí ya Cansado, tío Y aún aéreo Voy con Zogoro Que tiene más, ¿no? Sí, ahí Me muevo aquí Abatido Queda uno más cerca, uno close, uno close por aquí Lo he rematado Me muevo Uno close por aquí ya Aquí Está quieto y le he fallado Quiero que lo sepáis, amigos Tenéis cuidado Azul, le están apuntando ya Abatido, abatido a azul Le pego un aéreo, ¿eh? No, 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 no Me disparan, me disparan de azul O de tienda, no Sí, cuidado, tienda Pues cuidado, tienda Muy cerca, ¿eh? ¿Y yo? ¿Tú sabes lo que es el Twitch Prime? ¿De casa esta? No tengo ni idea Siga viendo, han reso en tienda Han reso en tienda Crack, abatido Uno cerca, muerto El de la tienda no lo veo Arriba azul falta otro Tenemos que movernos, ¿eh, chicos? Vamos para la derecha Derecha a tope, derecha a tope, chicos Ya Derecha hay disparos, ¿eh? Sí, verdad Hay aquí mucha peña, ¿eh? ¿Ha pillado 4-1? Hay que ir por medio Va, crack, el del 4-1 Me muevo aquí Falta uno arriba azul Derecha allá por puente estarán, ¿eh? Mira el de azul Voy por aquí Va perdido ¿Tiene alguna placa de sobra? ¿Eh? ¿Chicos? Tengo caja de munición ¿Pero qué hace? Tengo 5 placas Te puedo dar Coño, no me escala esto, tío Yo tengo 2 Yo tengo caja de placas, chicos ¡Hol! Arriba de la montaña Ahí enmemorado, tú Tío Toma, tira aquí todas las placas Son varios, son varios ¿Roto? Toma, os tiro caja de placas aquí Bueno, venga Fino que está un tío en la montaña Acaba primero Naranja detrás hay un tío Yo me abriría izquierda a tope, chicos Vale Wow Mira Veo a uno Son dos ¿Quién me está movi... ¿Lag, chicos? No No ¿Me escucháis? Ah, pues entonces... A mí Hay que intentar pillar aquí naranja, ¿eh? Sí Ahí he escuchado a tícos ahora mismo Sí, sí, no, pero es... Más interesante eso que lo otro ¿Ha batido uno? ¿Ha batido ese? Vale, pues un momento de cruzar, ¿eh? Bueno Quedó otro más, quedó otro más que salió para atrás Sí El de ese, el de azul De antes Aquí en naranja se están pegando muy fuerte, ¿eh? Sí Los de morado están campeando mucho ahí en la... Ah, por eso, no podemos cruzar por ahí He encontrado equipamiento táctico Muertos Eh, necesito lootear a esta peña, tío No, no me da, tío Tengo caja de munición, ¿eh? Si necesitas algo Yo también la tengo Me está pegando un lagazo esto de locos, tío ¿Quieres munición? ¿Qué necesitas? Eh... Eso es eso, tío Ahí hay un tío ¿Dónde? ¿Hace el menda? Ahí ¿Le he dado blanco? ¿Qué? No sé qué hace Roto Joder Nada, se va a morir Pego munición, ¿eh? Tengo uno aquí No muere ¿No muere? Soltad Tengo gente aquí ya Tengo que acercar por aquí Close, close por aquí Tengo uno por aquí ¿Trackeado? Abatido, muerto No, 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 no Abatido, después del círculo Abatido Madre mía Munición escasa Miquito seguro Muerto Hay aquí que caja de munición, ¿eh, Oli? No ha pillado, se me acaba de pillar Con las agallas, ¿o? Vale, han resaltado ya el fondo también Han resaltado de una No creo que venga nadie, pero Yo puseré aquí un poquito Un poquito por aquí Mira, está yendo Le cerramos ahí detrás Le cerramos, sí Por aquí cierra más tarde, ¿eh? Mira, están abajo Ha batido uno ¿Otro ha batido? Bueno, eh, derecho No sé dónde, ¿eh? Estoy safe, estoy safe Chicos ¿Uno roto, ese roto? Vale, voy por seguro Ah, bueno No, 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 estoy ya Tenéis que rematarlos de abajo No están rematados, ¿eh? Da igual Solo pueden subir Solo pueden subir por ahí por naranja, ¿eh, chicos? ¡No, tío! No, 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 tú, para Voy a por press Rombo derecha Buenísimo Cubrirme, anda Que los voy a sacar aquí en medio Yo creo que no falta más gente, ¿eh? Ya, ya Están todos muertos Tienen que estar todos muertos Eh, acaban de reshear Que no Quedan tres equipos Ey, full, ¿eh? Es que lo de la montaña Lo de la montaña me está rayando mucho Ya, es que esta feo es una mierda No tenemos ni ataque área ni nada, tío, para Me voy Joder Yo voy andando, ¿eh? Uf, paso de tirarme A ver, es que pueden estar en cualquier árbol Madre mía Yo no dispararía, ¿eh? Yo me voy a posicionar aquí Es que ni posicionar Se están pegando de más, ¿eh? Sí, sí ¿A batido uno? Bueno Justo en verdad Ah, no se ve nada Nada, nada, pero cero ¿Y si cruzamos? No, pero es allá Si es que va a cerrar para allá Si es que... Yo creo que sí, que es buena Sí, pero ¿por dónde cojones? Por aquí escala el muñeco Escala, escala, escala bien Seguro Ok Es que va a cerrar aquí No, por aquí no escala, ¿eh? A mea del espacio, que sube Hostia, qué pedazo de rotación Vale, esa gente han tenido banderas desde el principio Son cuatro tíos de tres teams, ¿eh? O sea, un dúo y dos solos ¿Tienes caja de munición? Tírala si quieres para la de Stun y eso Hombre, a mí me... Todo lo que haces ahí, bro Puedo ir por aquí Yo necesito balitas también Pues tírala, tírala ¿No la tenías? Y aparte, que es que está los unos aquí No, no, yo no los hago Ah, vale Yo no tengo Mirad, desde arriba Radar, 32 A izquierda Una batida Durando 20 metros Vamos a pusar ahí Le he dado con... Bueno ¿En el de Augusto o por tú? Madre mía Hay que ayudar a Zoboro, ¿eh? No sé si estoy jugando Al Kraldo de Último haciendo rappel, ¿sabes? A ver, nos queda un tío ¡Uf, madre mía, cómo va el muñeco! ¡Tricho, tricho! ¿Te imaginas? Si te hago así Estoy pisando arbustos Yo también ¿Te matamos de noscope? No Pensaba que estaba ahí Era un... ¿Qué haces, seguro? No sé Estoy mirando ahí ¿Cómo usa? No entiendo, tío ¿Ustedes creen que deberíamos hacer noscope? ¿Ustedes creen que está el búnker abierto Y el tío está metido adentro ¿O está cerrado? No Míralo Pero... ¿Cómo está arriba de la montaña? Oh no, Oli, 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 sin al no No quería decir nada Pero se llamaba Taras, ¿eh? El tío se llamaba Taras No hay noscope Oh no, no hay noscope 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 Tarnoqueado todo Yo te lo te haré Al gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a...